Guillermo Ceniceros cumple 65 años como artista plástico y lo celebra en la UNAM. En esos 65 años son en la búsqueda de un lenguaje. Es el lenguaje de la pintura que engloba dibujo, composición, texturas. El Palacio de Minería presenta la muestra Invocación al Equilibrio, donde a través de más de 200 obras se retrata la muy particular mirada y expresión del artista duranguense. Yo pretendo hacer cierto tipo de obra que tenga ese misterio que algunas veces tiene la literatura, la poesía y a veces también o muchas veces el cine. Las mujeres y el paisaje, ejes sobre los cuales se articula la muestra, son esos temas envueltos en misterio que tanto le gustan y a los que siempre regresa. Se considera que es el símbolo de la creatividad, es el símbolo de la belleza, es el símbolo de la geometría, es el símbolo de la vida, la mujer. Y el paisaje es lo mismo, la tierra. Para Guillermo Ceniceros no hay obra acabada, todo es trabajo en proceso. Siempre está uno inconforme, algunas veces ve uno una obra de hace 20 años, de hace 30 años, cuando nadie me ve, les quito cosas o le agrego algo. Por ello, a sus 65 años de artista, Guillermo Ceniceros confiesa que aún tiene cosas por decir, cosas que quizás hayan escuchado antes, pero que no por eso dejan de ser nuevas. ¡Gracias!